La muerte no era esto. Un especial de Convoca.pe Mi nombre es Jorge Quisper Rocha. Tengo 74 años. Hago nichos, pabellones, también pongo mayóricas. O sea, terminado completo, según que piden los familiares de cada finado que ingresan al cementerio. Llevo trabajando 34 años en Alto Perú. Cuando traen el fondo también yo les tapo. Ya los preparo la tapa, todo listo, entonces ingresa y lo tapo. Ese es mi trabajo. Me solicitan y yo hago ese trabajo. Ese servicio lo hago ya más o menos cuando yo tenía 40 años. Hasta la edad que tengo ahorita, bueno, habré hecho por lo menos unos 200, 250 o aproximadamente. Yo, la única persona que tengo en el cementerio, varios albañiles, fallecieron acá uno ya. Eran los tres maestros. Por la edad, dos se retiraron, uno falleció. Yo me quedé solo prácticamente. Yo también ya tengo ya mi edad, ya tengo 73 años ya de edad. Y sigo trabajando porque todavía tengo fuerza. Estoy haciendo servicio todavía, señorita, hasta que ya Dios me, ya no me dé mucha fuerza. Durante la pandemia, bueno, ha habido, claro, ha habido entierros acá. Bueno, entierros de COVID. Entonces, sobre la muerte, bueno, yo, claro, me cuido bastante por siempre con la timidez del contagio, ¿no? De que ha salido el coronavirus. Pero trabajo cuidadosamente ya con mascarillas, todo ya con implementos que nos ha pedido el gobierno para proteger nuestra salud. Gracias a Dios no tengo ningún problema todavía. Trabajo así con tres personales. Tres personas que son mis brazos derechos que me ayudan. Por ejemplo, ahorita que ya estamos cercando el Todos Santos, años atrás, anteriores, sí, como todos los cementerios, ¿no? Los familiares celebraban acá en el cementerio, venían sus familias. Bueno, pasaban alegres, pero ahora con la pandemia se ha prohibido. Ya se ve que el cementerio ya está despejado. También permite solamente ingresar mínimo los cargadores y más familias ha llegado nada más. Ya los invitados quedan afuera. Ya no se les permite el ingreso para evitar los contagios. Los difuntos no hay que tener miedo, sino a los vivos. Tantas cosas que están pasando ahora por un sol no están cuadrando. Bueno, ya tantos entierros que yo he hecho ya, ya yo me siento a un costado, me pongo ya. ¿Qué puedo hacer? Mirarles a las familias, claro, y las familias siempre se despiden, porque en el ingreso ahí tenemos dos caballetes donde descansa el difuntito y lo despiden. Haciendo su despido ya lo traen al frente, allá a su descanso. Así hacen los familiares. Para que yo no he salido a ningún sitio, ni al mercado, por la cierta edad, nos han prohibido salir. Como niños. Yo en mi casa, no me he pasado por eso de mi casa, acá el cementerio de mi trabajo. Nada más, así como me ve usted. Estoy cerca, así no. Encerrado, bueno, ya un poco despejado cuando me venía a trabajar el cementerio, porque ya acá es tranquilo. No hay mucho público que, ¿cómo se llama?, que caminan, me dejan solo trabajando con mi personal, y así nada más. Porque esta enfermedad es bien difícil de retenerlo, porque basta que uno lleva, se contagia todo. Toda la familia, mejor dicho, todo lo que está en la casa, tantos niños y adultos. Para evitar eso, tenemos que saber nosotros mismos cuidarnos. Ya no como antes, abrazarnos, estar juntos, pegados, o brindar nuestro licor, ya no, hay que olvidarnos eso. Las fiestas, por ejemplo, las fiestas es una reunión familiar, es bonito, pero ahora, lamentablemente, con esta pandemia que estamos, ya nos aleja un poco. Y hay que, y tenemos que saber y respetar, ¿qué podemos hacer más?